La Navidad del Señor La voz de mi amado, ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice, levántate amada mía y ven hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Queridos amigos, esta es una comparación tan hermosa para decirnos, opámala y bahía. Ojo, opámala y bahía, peña de Agüitepe. Entonces nos hace entender que el invierno, lo crudo, lo feo, el hambre, la pobreza ha terminado. Y este es el trabajo de cada cristiano, peña de Agüitepe. En primer lugar, todo lo que es negativo, todo lo que es entonces el hecho de quedar simplemente en la pobreza, de quedar en la tristeza, tiene que pasar y quedar de lado. Ahora la fuerza y la gracia de Dios, peña de Agüitepe, levántate amada mía, ven hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Agüitepe, viene, viene en medio de nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, y viene con la fuerza renovadora. Aopear entonces a Yerueta, cada uno de nosotros, para llenarnos de su espíritu, para dejarnos tocar de su gracia. Y así como nos dice este libro del cantar, de los cantares, también nosotros podamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, ñañeme, ea, yevaya, jucuavo, ñame, ebe y poramía, porque ya ha llegado. La gracia y la fuerza de Dios que nos renueva a todos. Y que la bendición del Señor, queridos amigos, descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.